hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a enseñar ahora las primeras imágenes oficiales del sf 71 h para la temporada 2018 la fórmula 1 del equipo ferrari y bueno y finalmente el equipo ferrari ha presentado en su monoplaza para la temporada 2018 y será precisamente el auto con el que con el que espero que ferrari pueda llevarse los dos títulos tanto el de piloto como el de escuderías después de muchos intentos fallidos y bueno y ahora es completamente de color rojo porque como sabemos desaparece como sponsor de este equipo el banco santander que como yo ya lo mencioné en un vídeo anterior ahora va a estar ligado al fútbol a la uefa champions league este año y bueno y además también les quiero decir que estrena dos nuevos sponsor la marca de computadores de notebook lenovo y una marca que ya ha estado ligada antes al equipo ferrari en la época de chumacher y en la época de fernando alonso la marca de procesadores amd y bueno ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno aquí podemos ver una imagen del nuevo mono plaza de mi escudería favorita ferrari yo ya les dije de totalmente color rojo podemos ver qué como todos los monoplazas de esta temporada tiene el halo también pintado de color rojo completamente color rojo es el auto como ya lo mencioné antes bueno aquí podemos ver la parte frontal del nuevo auto del equipo y aquí otra imagen frontal del auto del nuevo del nuevo auto ferrari de fórmula 1 bueno aquí está visto desde arriba bueno aquí podemos ver a margené explicando cómo es el nuevo mono plaza bueno aquí podemos ver a todo el equipo reunido alrededor del nuevo auto de fórmula 1 de fórmula 1 del equipo ferrari en una sala ahí en la sede central en maranelo como podemos ver ahí dice el nombre del el nombre del auto y todos todos los trabajadores del equipo están reunidos alrededor del mismo bueno aquí podemos ver a los pilotos podemos ver a sebastián fetel kim rey con en margené ahí está mauricio ribavene y bueno junto al lado del auto y con todos los trabajadores del equipo bueno aquí podemos ver otra imagen más de la nariz frontal del nuevo vehículo de del equipo ferrari ahí también con los pilotos bueno aquí podemos ver otra imagen más del auto ahí con los pilotos y el jefe de equipo haciendo entrevistas y también con los trabajadores bueno aquí podemos ver esta vez con una imagen con fondo blanco desde visto desde la del costado derecho el nuevo mono plaza aquí podemos ver un detalle de la parte aquí podemos ver un detalle de la parte trasera bueno desde el lado derecho aquí podemos ver otro detalle de la parte delantera del auto con el halo ahí puesto aquí podemos ver el toma de aire frontal en primer plano el o sea el toma de aire central con el primer plano con el halo bueno aquí podemos ver otra imagen más del auto bueno aquí podemos ver unos alerones que rodean el como yo ya dije los tomas de aire centrales los tomas de aire centrales los tomas de aire laterales bueno aquí podemos ver otra imagen más bueno del auto enfocado con el halo bueno aquí podemos ver una imagen de de los alerones laterales que forman o sea que rodean como yo ya dije los tomas de aire centrales los tomas de aire centrales, no, laterales bueno aquí podemos ver el halo en primer plano bueno aquí podemos ver otro detalle más de la parte frontal del auto aquí podemos ver un detalle del alerón delantero bueno ahí nuevamente se puede ver el halo en primer plano bueno aquí otra imagen más del halo bueno aquí podemos ver de nuevo la nariz del auto aquí podemos ver el alerón delantero o spoiler o sea el alerón trasero spoiler y aquí la nariz del monoplaza del nuevo Ferrari y ahí el halo visto también desde arriba y bueno con esto me despido adiós que me fuera, chao